Yo estuve en los Juegos Olímpicos, es el sueño de todo atleta, de verdad que es el máximo evento. Es como el sueño más grande que puede tener un deportista porque es la competencia más importante de los deportistas, pues de los atletas. Tengo una amiga que come muchísimo y recuerdo que cuando al llegar vimos McDonald's, nosotros nos mantuvimos todo ese tiempo rebajando, pero después de competencia, ella me llevaba 24 horas porque McDonald's no cerraba y yo desayunaba, almorzaba y cenaba en McDonald's. De verdad que nunca lo voy a olvidar y cada vez que veo McDonald's se lo recuerdo porque me cansé de comer hamburguesa. ¡Gracias!